¡Suscríbete al canal! Subo todos los días al canal secundario Y vamos a jugar con este mazo, ¿vale? Entonces vamos allá, chicos A ver, 6916 copas Tengo que ganar 3 partidas ¿Vale? Se puede hacer Evidentemente, claro que se puede hacer Pero bueno, si tengo un poco de suerte Por ejemplo, aquí No es que no haya tenido un poco de suerte Es que no he tenido suerte Porque tengo torre infierno Que te empiecen con gigante mini peca Es rarísimo Y que tengas infierno Y no la tengas en ciclo Pues es muy mala suerte La verdad, las cosas como son Lo bueno, ha gastado flechas Así que eso me da un puntito extra ¿Vale? Vamos a ir con este push Espero que no tenga ejército de esqueletos Vale, tiene bolero No es un problema No tanquea la Valkyria, lo malo Pero bueno Ahora ya está Bueno, un poquito de mala suerte el inicio Un poquito bastante No te voy a engañar Pero es lo que hay Tiene flechas No parece que tenga tronco Tendrá bola de fuego o algo así Creo que el megasbirro no llega a pegar Vale, tiene rayo Vamos Rayo flechas Rayo flechas zap Bueno Eso sí es un problema Sí porque tengo infierno El rayo y el zap Pues no molan La verdad que ha sido muy mala suerte este inicio Y que el rival tenga tres hechizos Hombre Bueno, es supercell Cuando yo juego con Logbit Ya sabéis lo que pasa Y aún así muy buen daño aquí A este señor le hemos hundido la existencia Y tanqueo Tanqueo la Valkyria La quiero full vida Y princesa Sí, sí, sí La princesa le va a molestar lo que yo quiera O sea Hasta que yo me canse La princesa va a estar ahí molestando Y aparte el lanzarrocas es malísimo El rival se ve que no es muy bueno En el momento en el que empiezas con gigante Mini P.E.K.A. First push Le ha salido bien porque ha cuadrado ¿Sabes? Pero ya está Bien, por encima aquí le matamos al lanzarrocas Perfecto Una pena porque ha muerto Con el último este Cuando con los demás no Lo cual bueno No demasiado lógico Pero vale Bien Supongo que vendrá a la izquierda Sería lo lógico Vamos con infierno ya Aunque tenga el rayo Yo creo que defendemos Si tiene rayo zap Y flechas Voy a echarlo hacia atrás ¿Vale? Para que no pegue Perfecto Y ahora esperamos un poco Un poco más Un poco más Un poco más Vale Me sirves Hay que ir haciendo daño Porque yo la torre de la izquierda La pierdo Seguro Vamos Hay que matar a ese lanzarrocas Perfecto Ha gastado el rayo en la izquierda Que era lo que esperaba yo Ha gastado todo en la izquierda Bueno Buen lanzarrocas El lanzarrocas es un problemón Para el barril Así que El cohete Tiene que estar bastante fino Es un buen cohete Más que un buen cohete Es un cohete necesario Vale Muere todo eso Un poco tarde eso Muchísimo daño aquí Es que tiene un counter Tío Que es que Es para verlo El counter que tiene Chavales Es para verlo Para flipar De hecho Es para llorar O sea Es para llorar Es para llorar Es para llorar El counter que me ha puesto Supercell Es para llorar Es para llorar Eso me ha pasado a mí Cuando juego logbait O sea Si yo juego logbait No tengo ni tronco Y voy con un hechizo Si yo juego O sea Si me juegan logbait Si yo juego logbait Flechas Zap Y rayo Contra el infierno Teniendo un gigante Es que es Para llorar Entonces Por encima Flechas Porque si tiene tronco No me mata a los guardias Que tiene flechas Y zap Y lanza rocas Por si acaso Para defender el barril No porque Aún podías quitar algo ¿Sabes? Para que algún barril pegase No, no, no Lo llevo todo, amigo Lo llevo todo ¿Veis esa lanzafogos? ¿La veis, no? Eso es worth it Eso ya no es tan worth it Vale Aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Ahora Bien Buena defensa Vamos con este push Esto se puede ganar, eh No me puedo creer Vale Vale Uy, Zaku, tranquilo Es normal Es normal ¿Cuántas veces juegas con lanzarrocas? En el último mes Creo que con lanzarrocas Contra lanzarrocas He jugado dos partidas Una es esta Y la otra es la anterior Verídico Verídico, eh Creo que sí O sea, creo que las últimas Las únicas dos partidas Que he jugado en el último mes Con lanzarrocas Han sido estas dos Y no es broma Que es lo peor Lo peor de todo esto, amigos Es que no es broma Eso es lo peor de todo Vale A ver cómo lo hago, ¿vale? Bueno, con esto Debería activarme Torre del Rey Perfecto El tronco es muy bueno Vale Lanzarrocas Defiende todo Tiene bandida también Buen espíritu Un poco sin más Pero no está mal Mal lanzarrocas La princesa esa Bastante mala La lápida Me está molestando un poco Tiene bola de fuego Que bueno Es que si gasto esto Me la juego, eh Pero es lo que hay Ya está Increíble Es increíble Lo de este videojuego Es increíble Amigos Es increíble Y ahora Si mis estadísticas No fallan Debería ponerme un mazo Que pueda ganar Porque el algoritmo De Supercell Ya lo tengo pillado Y funciona así Te ponen tres partidas Dos partidas Con un hard counter terrible Y luego te ponen una partida Que puedas ganar Para que digas Quizás no tiene counter El juego ¿Sabes? Bueno, a lo mejor Tengo mala suerte Y me pone otra Que yo que sé Me pone golem Con rayo Con tres hechizos Con bruja nocturna Y yo que sé Que más Y me revienta Pero puede ser que no Mira, es logbit Contra logbit Ah, pues depende Que logbit tenga Ganar el o no Si tiene ejércitos esqueletos Paquete real Veremos cuántos hechizos tiene De momento No estamos mal No tengo tronco en ciclo Lo he gastado Contra el lanzadardos Evidentemente A ver, el lanzadardos Es un problema Pero mi princesa Para él también Un golpe Perfecto Otro golpe Maravilloso Pesaditos son los murcilaguillos Barrio de buendes Buen espíritu de hielo Buen espíritu de hielo Porque ha cuadrado Que yo lo he tirado Todo al mismo Sí Cicla más rápido Que yo creo Un poco tarde eso A ver, me va ganando Un daño Pero se le puede ganar A cohetes Se le puede ganar A cohetazos Por esto no que juego Logbit, chicos Yo si juego Logbit A mí Este juego está demasiado Para mí está demasiado Mal hecho el matchmaking Porque yo si juego Logbit La gente tiene Demasiado hechizos No por esta partida Porque ahora ya estoy Tilteado, evidentemente Sino por las anteriores ¿Sabéis? Las anteriores partidas Hacen que ¿Sabes? A ver, ¿qué te pasa, Edgar? Cuéntame Uh Que tiene monta O sea, no es el fin del mundo Evidentemente Voy a tirar el tronco Pero porque también Mato al lanzadar Bueno, en realidad No llega ya Ni a matar al lanzadar Podría haberme ahorrado Si lo pienso Pero bueno A ver Voy a ir yo con Barril de duendes Tiene doble win condition Pero ahora que sabemos Que no tiene así tronco Y tal Puedo tirar el barril Justo a su torre En este momento De la partida Deberíamos estar nosotros Mejor Porque ciclo el tronco Siempre para su barril Y él para el mío No Entonces yo ahora Voy a estar mejor En principio Esta partida Tengo yo un match Aceptable O sea Por lo menos La voy a ganar Creo yo Bueno Espérate Porque no ciclo tan rápido Ahí lo ha hecho bien La verdad Es que aquí Si tanqueo Las princesas Yo creo que Les reviento Como pega el lanzadardos Bien Bien pisado Bien paquete Ahora viene Montabarril Es que no lo defiendo No lo defiendo No lo defiendo Porque soy malísimo No me da No me da para ciclar El tronco Cicla más rápido Que yo Es triste Pero es así Vale Se puede ganar Nos coña La partida Se puede ganar Perfectamente Lo que pasa Que es complicada Porque ha impactado Porque ha impactado mucho Pero se puede ganar Claro que se puede ganar Solo tengo que llegar Una vez bien Y ya está Esta puede ser la buena Madre mía La buena sí La buena broma Ha sido Vale Bien atrás ¿Vale? Predictible Buen cohete Solo hay que ciclar Otro ¿Vale? Mátalo Nada Ya está Bueno lo que os digo Es una partida que se podía ganar Por el matchup que hay Lo que pasa es que Hay un momento que él ciclaba Más que yo Y no he sabido adaptarme al mazo Luego me he adaptado bien Y he ganado Pero la verdad que La experiencia con Logbit Chicos Para no repetir Se ha notado un poquito El tilt en esa última partida Porque estaba ya en plan De mi cago en todo Pero bueno Hemos sabido reponernos Que es importante también En Clash Royale Y nada Recordad No juegues Logbit O Supercelos Castiga la Feliz Navidad A todos chicos Que tengáis un magnífico día Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video